Buenas noches Aquí estamos, sí Lamentablemente lo tenemos que complicar por esta situación complicada que hemos pasado por aquí Un primer incendio que tuvimos aquí en la Cuesta del Turneo Que también nos tuvo complicado Muy preocupado Pensábamos que ya se había terminado esto Que ya el verano se iba y que venía la lluvia y todo eso Y que, bueno, los incendios se iban a terminar Pero se dio esto que es lamentable, terrible No sé cómo describirlo Porque nos dimos una vuelta hoy, hace un rato por allá Y lo que ha quedado, no te digo cómo es la imagen Porque casas que en su momento cuando pasábamos en el auto, veíamos Ya hoy no las vemos Han quedado totalmente destruidas por el fuego Y lamentablemente mucha gente Nosotros por la ruta no las veíamos Y que hoy lamentablemente la podemos ver Porque el fuego arrasó con todo Arrasó con los soles y arrasó con sus casas Y se ha quedado prácticamente en la calle Incluso a la mañana hoy Mucha gente durmió en la ruta Porque se quedaron sin nada Y bueno, están Algunos se auto evacuaron Y otros están evacuados en distintos lugares aquí Tanto en el Puyén como en Lago Pueblo Y también aquí en el Bolsón Los lugares que se han preparado Especialmente para que la gente pudiera Bueno, pasar la noche Poder comer Tener algo calentito Pero bueno A la noche llegó la lluvia Y eso hizo que Por lo menos le aliviaran el laburo a los bomberos Porque realmente han tenido un trabajo impresionante Durante estos dos meses De incendio que hemos tenido Juan, para aquellos que no conocemos la zona Contanos Son pueblos que están muy cerquitas Porque uno escucha hablar De Puyén Del Ollo Del Bolsón Están muy cerquita Entre sí Y son como pequeños poblados ¿No? Claro La verdad Cuando nosotros Vigamos a Feistote Podríamos haber dicho Que eran pequeños poblados Ahora que no quedó nada Digamos De árboles Que eran donde estaban las casas Te puedo asegurar Que son muchísimas personas Este El gobierno nacional Te escuchaba Que decía Que habían Unas 100 viviendas Quemadas El municipio del Ollo Y de Golondrinas Están diciendo Que son alrededor De 200 Casas Todavía faltan Evaluar Muchas más Porque como te digo Hay casas Que estaban En el medio El bosque Y que Para poder identificar Que habían casas Los niños Tendrán que decir Yo viví ahí Porque realmente No quedó nada Si te digo No quedó nada No quedó nada Porque las casas acá Este Muchas Personas que son Obreros Compañeros Laburantes Este Tenían sus casitas precarias Se han quedado Prácticamente El fuego Se llevó todo Estamos hablando De un desastre Obviamente Para todas Estas familias Que se han quedado Sin nada Y también Un desastre Ecológico ¿No? Podemos ver Hectáreas y hectáreas De bosques Que han quedado En cenizas Así es Este Para contestarle Américo También Los Los lugares Aquí son Como si Estuviéramos En Viedma Pasamos A Patagones Están así De cerquita Digamos Este No es que Son como si Es una sola cosa Todo este lugar Esta comarca Solo que Por ser una división Provincial Hace que Tanto el Oso Como Pueblo Y Uyén Se transformen En provincia De Chubut Pero estamos pegados Prácticamente Entonces Nos unimos Porque Donde se inició El fuego Por ejemplo Estaba muy cerquita De la De la división Que tenemos De la provincia Y ahí nomás Al lado Están Las personas Que viven aquí Que son De Río Negro Digamos Hay gente De Río Negro También Afectadas Por el Por el incendio Porque En Golondrina Está prácticamente Pegado Con Lo que es Este El Bolsón Lo que sería El Tópil Tiquitrón Está todo unido Por lo tanto Las personas Hay gente De Río Negro Como de Chubut También Que han sido Afectadas Claro Juan ¿Cómo ha sido El clima En los últimos días? Ha sido un clima Muy seco Y por eso Ni bien Se generó Algún incendio ¿Comenzó a arder todo? Exactamente Acá hace No sé Pero Seis meses Que no llueve Que no llueve Como llueve En la cordillera Digamos Capaz que Cayeron Unas gotitas Pero Nunca es suficiente Como para Este Aplacar Una Una Seda Que es Impresionante En estos lugares Juan Perdóname Que te interrumpa Porque decías No llueve Como llueve En la cordillera ¿Es extraordinario También que haya Tanta sequía En este año? Es extraordinaria Exactamente Es Por lo menos Se habla De que hace Muchísimos años Que no pasaba Esto Que esta pasadora De sequía Y estamos hablando De Una gran parte De la cordillera No te olvides Que En estos momentos Por la lluvia Que vino Se aplacaba Un poco El incendio Que está En el Maitén Que se inició En la cuesta Del Ternero Que continuó Hacia ese lugar Y eso A todo seco Es impresionante Ver Lo que Lo que es La sequía Y Con Por ejemplo Con el tema De que Cómo se inicia El fuego Aquí Hay varias versiones Una de las versiones Que hay Es el tema De la De un Problema eléctrico De un cable Que hizo Cortocircuito Una chispa Y se inició El fuego Por otro lado También hay Algunas versiones De la intencionalidad De que Fueron Intencionales Esto también Se comenta Esto también Se comenta Mucho Bueno Hay Elementos Como para Decir eso Pero Este El primer Dato Que tenemos Nosotros De Cómo se inicia El fuego A ver con esto De un cable Que estaba haciendo Cortocircuito El problema Es que después Que se inicia Ese incendio En un lugar Que está Digamos Lejos Porque Que se transforme En un embudo En el hoyo Se tuvo que haber Iniciado otro fuego En otro lugar Y ese otro lugar Fue el incendio Que fue Posterior Al que Inició En Golondrina Que es En el traje Radal En Radal Se inicia Otro fuego Que está lejos Del lugar Donde se inició El primero Por lo tanto Teníamos Un fuego De un lado Y del otro Que se transformó En un embudo El hoyo Quedó prácticamente En el medio De dos fuegos Juan Hoy Ahora la situación Como es Está un poco Más Controlada O se sigue Trabajando Mucho Por parte De los bomberos El spliff y demás Se sigue Trabajando mucho Porque bueno Para entender Cómo es el fuego En cordillera Por más Por más que Hoy No le damos Llama El fuego Va por debajo El problema Claro Se da Porque bueno La vegetación De los arros Le va por debajo También Y el humo Sigue estando Acá le llaman Como lugares calientes Todo ese lugar Del incendio Está Como Caliente Y todavía Se ve el humo Nosotros anduvimos Por ahí Hace un rato Y el humo Está La temperatura Inclusive En el lugar Es impresionante No hay Lama Pero sí El humo Está Y la temperatura Del piso Es impresionante Bueno y recién Hablabas Bueno De La contención Que se le está dando A todas estas familias Que se han quedado Sin su vivienda Y aquí aparece La solidaridad De vecinos Y vecinas Que empiezan A armar redes Para poder contener ¿Qué respuesta También del Estado Se está dando A estas familias? Bueno Mirá La respuesta Del Estado O del Gobierno Por ahí somos todos Nosotros Y ese Estado Hoy se ha movilizado Es impresionante La solidaridad De las personas Aquí Tanto Aquí en El Bolsón Ya están Armadas Las redes Y en El Ocho Y en Lago Puelo En el Maite Toda la zona Se ha movilizado Para ayudar Eso es por un lado De la parte De la parte Que es del pueblo Digo ¿No? Sí Se estaba esperando Un gran Con brigadistas Este Con equipos Para acompañar A los que están aquí Ya Combatiendo Los incendios Este No tengo La información Si ya Llegó acá Claro Este Bueno Nosotros Estuvimos En otro lugar Pero Esa sería La ayuda Que ha A nivel Gobierno Como aportes Eso sería Lo que tenemos Nosotros En este momento Bien Juan Te agradecemos Mucho La comunicación Y bueno Esperemos Que Estemos Comunicados Pronto Ya contando Otras cosas Un poco Más agradables De lo que ocurre En el Bolsón Que sabemos Que son muchas Así que Bueno Un saludo Grande Desde acá Desde Viedma Igualmente Muchísimas gracias A ustedes Por prestar Este ratito Para decir Lo que nos está Pasando por acá Y agradecer A toda la gente Que está Colaborando Con los vecinos Que se han quedado Sin nada Así que Muchísimas gracias También a la comunidad De Viedma Que sabemos Que está Siempre en solidaria Viedma Patagones Por supuesto Muchísimas gracias Por todo eso Un abrazo Juan Muchas gracias Un abrazo amigo Gracias a ustedes Hasta luego Bueno Juan Caguipán Es un vecino Que bueno Tuvo programa En Radio Encuentro En los inicios De la radio Y que desde hace Algunos años Está viviendo En el Bolsón Con su familia Y que bueno Tenemos la posibilidad De conversar con él Para conocer De primera mano Que es lo que ocurre La verdad Que el relato Es tremendo Y que bueno Cuenta muchas De las cuestiones Que no se ven Exactamente Esto de la sequía Que se trata De una sequía Extraordinaria Que el fuego Va por abajo De la tierra Por abajo de la tierra Y por ese motivo Se prende Que se prendieron Fuegos en diferentes lugares Algo que bueno Entendemos debe ser Analizado por la justicia Para ver Qué es lo que ha ocurrido Allí Porque están surgiendo Versiones De todo tipo Respecto De cómo surgió Y por qué Se esperaba Que Cabandié El ministro De Ambiente Llegara A la zona En la jornada En las últimas horas De hoy Así que bueno También estaremos Atentos Atentas A esto Y obviamente A que llegue La lluvia Más fuerte Para que pueda Ayudar A todas estas dotaciones Que están Trabajando Allí en el sector Y como decíamos Recién Cuando suceden Estas cosas Empiezan a armar Las redes Empieza a llegar La solidaridad De vecinos Y de vecinas No solamente De la zona Sino también De otros lugares Como por ejemplo De aquí De la comarca De Viedma Y de los alrededores San Antonio Las grutas Empezaron a armarse Cadenas Y obviamente También Colectas Ahora vamos a ver Algunas De ellas Que están Circulando Por medio De redes sociales Por Whatsapp Por Facebook La gente Se está uniendo Para poder Enviar ayuda Están necesitando Obviamente De todo Desde ropa Calzado Frazadas También elementos De curaciones Estamos hablando De cremas Para las quemaduras Hay una muy conocida Que se utiliza También vendas Agua Están necesitando Así que bueno Se están Radicando Distintos lugares Aquí también En la ciudad Ahora también Vamos a Mencionarlos Uno de ellos Es la Universidad Nacional De Río Negro Que también En sus distintas Sedes Va a estar Realizando Esta campaña De colecta Aquí En Viedma Va a ser En la zona De la rural La sede Que tiene ahí La Universidad Nacional De Río Negro Allí se va a dejar Aquellos que puedan Algún tipo De elementos Que sirvan En este momento Que es de todo Desde toalla Ropa Alimentos No perecederos Pañales Exactamente Agua También están Solicitando Algunos juguetes Para los niños Las niñas Porque bueno Han perdido todo Todo consumido Por el fuego Allí Está el listado Respecto De algunos De los elementos Que son necesarios Para poder Ayudar y colaborar Con las familias Los pobladores De la zona andina A ver si podemos Llegar hasta Viedma Creo que está un poquito Más abajo El lugar Que es La rural El periodo de la rural De Don Bosco Y Le Luar Allí se pueden dejar Se entra por calle Don Bosco Bueno Muchos y muchas Conocen Por donde ingresar A la rural Así que allí Dejar los elementos Pero hay otras colectas Exactamente Hay otros lugares Porque hay otros vecinos Y otras vecinas Que se han organizado En el centro de Viedma También En Gallardo 181 Están recibiendo Allí también Donaciones Hay algunos números De teléfono También Para comunicarse Para poder Coordinar Obviamente Las entregas Y bueno La verdad que Todo lo que venimos Mencionando Es necesario Se necesita Para poder Afrontar Esta Tan terrible Situación Que les está tocando Vivir allí En el sur Exactamente Así que Bueno Seguramente Vamos a compartir En las redes Tanto de Radio Encuentro Como de En TV Estos Flyers Que están circulando También por Otras redes sociales Para que Bueno Quienes Quieran y puedan Hagan las donaciones Correspondientes De estos elementos Porque Se han quedado Sin casa Es un día Tener una casa Al otro Al minuto No tenemos nada Te quedaste con lo puesto Exactamente Así que Esa es la situación Como para que Vayan dimensionando De las cosas Que necesitan Estos pobladores De la comarca Andina Bueno Tenemos que Ir al primer corte Pero antes Vamos a repasar Los datos De la pandemia Del coronavirus